Gallinita vieja, gallinita estaba presa en su gozal con la pata atada en un matosal. Gallinita cose, cose, un delantal para sus pojitos que no saben andar. Gallinita vieja, gallinita vieja, gallinita vieja, gallinita vieja. Busca en el pajar que se te ha perdido aguja y rezar. Ya tenés muertecitas y lo encontrarás. Gallinita vieja, gallinita vieja, gallinita vieja. Gallinita vieja, gallinita vieja, gallinita vieja. Pobre gallinita vieja, gallinita vieja. Gallinita vieja, gallinita vieja. Se va a marear. Glor y aguertes. Pobre gallinita vieja, gallinita vieja, gallinita vieja.